Seguimos platicando y compartiendo de los productos y accesorios que la línea Strups, línea innovadora, tiene para ofrecer en tu mercado. Ahora me voy a referir al producto que se llama Slastics con Clips o Slastics con Mosquetones. Si eres una de esas personas que te gusta en tu gimnasio tener producto portátil fácil de instalar y fácil de modificar, este es tu producto. Este producto viene desde un nivel muy ligero hasta un nivel muy pesado. Tú decides tu resistencia. Al mismo tiempo, tú puedes elegir también por los Mosquetones qué tipo de trabajo quieres hacer. Una garra individual, un trabajo con el Fistick Pro para un trabajo colectivo, en grupo. Mucho de este producto es portátil, es decir, lo puedes llevar a tu gimnasio, lo puedes llevar a tu casa, lo puedes llevar y dejar en tu carro para cualquier momento que te sientas necesario hacer ejercicio, pero llevarlo contigo mismo. Si quieres conocer más de este producto y demás que hay con Strups, visita nuestra página. ¡Gracias!